¡Hola, hola! Hoy aquí en CurioArt hacemos arcilla de flores. Los ingredientes que vas a utilizar es harina de trigo, flores, las que más te gusten, todas las que tú quieras, y también pegamento blanco y agua. Harina vas a ocupar la necesaria. Para empezar lo que voy a hacer es deshojar mis flores. Aproximadamente son dos tazas de pétalos de flores. A mí me encantaron estas que son de colores, pero podrías hacerlas de un solo color o es a tu gusto. El marmoleado que se ve al final cuando ya está mi pasta me encantó porque se ve de colores y me encantó, pero tú podrías hacerlo con las flores y colores o un color solamente, el que más te guste. Estas flores ya estaban por secar, así es que por eso las voy a utilizar. Lo mejor es que sean flores secas o semisecas. Vamos a ponerle dos tazas de harina de trigo por dos tazas de pétalos de flores. También vamos a ponerle una taza de pegamento blanco. Y vas a empezar a poner agua, la necesaria, para que no te vayas a pasar y no nos quede tan súper pegajosa. Pero no te preocupes porque si te llegas a pasar lo único que tienes que hacer es seguirle poniendo harina hasta que veas tú que ya no se pega. Yo le puse aproximadamente media tacita de agua. Me pasé así es que le tuve que poner después un poco más de harina para que ya no estuviera tan pegajosa. Para que te dure mucho tiempo le puedas poner un chorrito de vinagre o yo le puse una cucharadita de bicarbonato de sodio. Y como te digo aquí yo me pasé un poco con el agua, es que le voy a poner otro poquito más de harina para que esté más moldeable, más espesa. No esté tan pegajosa. Pero bueno, tú te vas a ir dando cuenta cuánta agua es la necesaria ya que no te vayas a pasar para que no esté tan pegajosa. Vas a enharinar una superficie donde quieras empezar a amasar tu pasta. Y cuando la vayas a amasar también ponle una cucharadita de aceite de cocina. También podrías ocupar aceite para bebé. Es para hacerla más suave y que se te pegue menos en las manos. También podrías ocupar crema para manos o vaselina, lo que tú quieras. Es una especie de porcelana fría, pero esta es con textura y además súper original y súper padre. Se puede moldear exactamente igual que una porcelana fría. Se guarda igual en una bolsa o en un topper en el refrigerador. Y si le pusiste el vinagre o el bicarbonato, incluso gotas de limón, si no tienes esos dos ingredientes, te va a durar muchísimo tiempo, hasta tres meses aproximadamente. Se seca al aire, no se hornea. Esta se seca al aire y por lo más o menos así se ve cuando tú empiezas a hacer tus figuras. Yo espero que te haya encantado esta idea. Y bueno, no te pierdas los próximos trabajos que haré con ella. Si te gustó, regálame un like si eres nuevo o nueva en CurioArt. Te invito a suscribirte. Yo soy Helen Nice y nos vemos súper pronto en un próximo tutorial. Adiós.